Hay varios tipos de condicionales en inglés Condicional de tipo cero es O se usa para Verdades absolutas Hechos científicos Por ejemplo If you Heat water Over 100 degrees centigrade It boils Hierve ¿Vale? O It turns Into gas Se convierte en gas Estructura If Más Sujeto Más Presente Del verbo Más Todos los complementos que quieras ponerle Sujeto Más Presente Del verbo Más Todos los complementos que quieras ponerle Verdad científica If you study Hard You learn Si estudias duro Aprendes Voy a poner la misma en negativa If you don't learn You aren't studying Si tú no aprendes Es que no estás estudiando Estás haciendo otra cosa Pero no estudiar Otra Verdad absoluta Verdad absoluta Si nadas te mojas O no El condicional de tipo 1 Se usa Para Cosas De las que estamos Bastante seguros If it rains We will Not go To Play football Estructura If Más Sujeto Más El verbo en presente Más Todos los complementos que quieras Y luego Sujeto Más El futuro Que se forma con Shall O will Más El verbo Más Todos los complementos que quieras Por ejemplo If you don't Behave You won't go To your friend's birthday Si no te portas bien Si no te comportas No irás Al cumpleaños De tu amigo Ensure That If you study Hard You will Pass Your exams Estoy seguro De que si estudias duro Aprobarás tus exámenes De tu Descartes De tu 驚ir Aprobarás Todos los vales De tu O Podsco si hay una cuarta guerra mundial será luchada con palos y piedras puedes dejar el móvil por favor estoy explicando si hay una cuarta guerra mundial será luchada con piedras y palos esto es si estuviéramos muy seguros de que hubiera este sería mejor del 2 pero ya que está escrita se ve la estructura si me quieres no saldrás con tus amigos chantaje emocional total condicional de tipo 2 hechos y acciones supuestas muy poco probables if I was rich I will si yo fuera rico I will buy a ferrari si fuera rico me compraría un ferrari we will would estructura if más sujeto más verbo en pasado más todos los complementos que quieras sujeto más would que es el pasado de will que es el pasado de will más el verbo más todos los verbos que quieras si fuera espiderman I would sense danger because of my spider sense Si fuera Spiderman sentiría el peligro gracias a mi sentido arácnido Si fuera... si fuera... si fuera... si fuera... el presidente de España Tendrías un montón de trabajo, ¿sí o no? Creo que sí ¿Otra? ¿Otra... si fuera... ¿Si fuera... Si yo fuera abogado Otra vez con el where Estoy con la canción If I were a rich man Se me ha quedado el if I were If I was a lawyer I would defend Poor people Si yo fuera abogado I would defend Defendería gente pobre And I would Prevent Then from Bean From bean Hmm Por ser que Evitaría Que ellos Having to pay Evitaría que ellos tuvieran que pagar If they were The best Football team It would Win In the Champions League But it's the Quien ha ganado The one Who That Has won So Bayern Is better Than Real Madrid Of course My darling Muy bien Repasito Repasito No 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 No